El momento de crecer, el momento de ser competitivos, el momento de contar, el momento de hacer valer nuestra voz en la escena nacional, es el momento que esperamos tanto tiempo, el momento de empezar a ser modernos. No teníamos autopista Tlaxcala-Puebla, ya la tenemos, no teníamos carretera de cuatro carriles Calculal-Pantescojo, ya la tenemos, tendremos una ciudad de la salud, una ciudad judicial, un centro nacional de las artes, necesitábamos condiciones para tener más industria, hoy se construyen cuatro nuevos parques industriales, consolidar y continuar, ¿quiénes podrían oponerse a que continuemos progresando? Pero, sabemos quiénes, sabemos quiénes son y no van a pasar, no pasarán resultados por Tlaxcala y para Tlaxcala. ¡Viva el PRI! ¡Viva Tlaxcala!